bueno pues ahí aquí ya preparada ya está preparado eso ahorita la maricela va a ir a botar allí la basura que después y donde la basura se seca se quema ya queda lo que es la ceniza allí eso se va siguiendo tierra porque la cosa es de que la basura mojada revienta mosca revienta mosquitos y ayuda un poco para rellenar el barranco y uno pues también tiene que hacer un poco higiénico en esa manera verdad pues ahí como pueden ver ustedes por ahí se ven los pedazos de plátano y todavía pues veo de que maricela aquí le falta que partir esos otros plátanos y así como cuando uno anda doblando su miel para que se lleva dos surcos de un solo imagínense en la regresada o sea en la vuelta entera saca cuatro surcos doblados y en los limpios pero mire qué bendición que sacó bastante maíz el el no enrique vamos a hacer el atolito usted lo va a preparar si eso si déjalo porque como el atol va a ser de maíz el atol es de maíz y aquí tenemos la harina ahí está la harina de maíz de maíz acompañado con canela aquí es hora que esperar este a que estén pues mire por aquí tenemos el polletón citó que es de tierra por ahí abajo se ve en una media esquina una media sombrita se ve el conejito por ahí está ahí está el cumbo de lo que es donde se saca la de la ceniza del polletón verdad y ahí está una escobita y ahí está el conejito rascándose el lomito verdad él se tira como y por allí pues están unos pollitos también y que son míos tío son pollitos pollitos negros indios indios porque no son de engorde verdad el pollo de engorde blanco es el pollo pero para comer es americano el indio si verdad y dicen que es más bueno este dicen dicen donde son las patas patillas amarillas dicen que no son tan buenas y a las negras si dicen ay que misterio tendrán las amarillas no las patas amarillas son las buenas y las negritas las blancas no son buenas ah pues esas todas son buenas y las blancas no ajá entonces los pollos y las pollas patas blancas patas negritas y patas amarillas ellas son buenas y por qué son más buenas madre mmm bueno porque son de color y las blancas pues bueno así estamos vamos a ver es que no tienen color por eso no son coladores y pasamos agua porque porque han estado adentro y cualquier animalito pues se cruza un queco que un grillo que un queco que un traigo dos porque este es ralo y este es más finito que un alacrán que moscas que mosquitos si solamente que se tenga en un chinero como que tenga tapado con vidrio verdad y no así no pero siempre se mete lo que es la polilla adentro si estos son de teflon ve ve si ahí están no tienen nada de parecido lo que es el teflon a la olla aquella ve aquella olla que material es esa guayamari plata esa es aluminio aluminio no quiero no no aquí primero porque lo vamos a volver a colar y a colar y a colar y a colar y va a estar y estar y estar y estar y estar y estar dejo acá si ahí andan esos mosquitos no no se llaman avispitas avispitas chulas o avispitas andrea porque queremos que quede finito bien bonito porque no como como las avispitas por ahí andan unas que por aquí tengo una chumelita pero no están saliendo las avispitas bien medio adentro como tendrán no 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 y éste hacían encima de las avispitas eran pitidos de los pollines también hay gallinas pues ahí tiene la gretadura ahí dentro de las avispitas y allá pues tienen lo que es el hijambre adentro yo me recuerdo que como echaban maíz y por ahí parece que apareció una punta de un dedo no le digo que están creciendo los dedos ahí lo están colando en el más finito así es en el otro más finito estamos aquí o sea que lo coló con el bronco y lo está colando con el finito con el más ralito Mary usted ya ha colado cosas así con manta si ya porque requesón ya ha hecho un manta no se me ha dado la oportunidad no verdad porque como esto se hace cuando uno pues tiene la oportunidad de tener pues leche va si pues se cuece se saca el queso verdad Mary y después se cuece el suero si así es y de allí algunas personas pues ahí lo dejan guindado si ve en una parte así de la cocina para que se escurra si para que él se seque y si no pues para comerlo rápido lo exprimen bien y ya queda como que es queso a mi todo lo de la leche a mi todo lo de la leche el queso me gusta la crema me gusta pero ya el requesón no se porque hay personas que si le gusta bastante pero la crema no le gusta la crema si con algo con frijoles con plátano frito ajá mire hay personas que come plátano frito con con huevos duros y frijol frito ajá y hay personas que come maruchan con con este con pan dulce ajá me recuerdo una persona que si comía eso ajá así es de que mire que hay bastantes cosas de que uno costumbra comer verdad bueno ahorita la vamos a ir a poner allá a la cocina ajá ahorita vamos a dejar esto aquí que se conserve porque vamos a ir a atender esto vaya atento porque esto no lo podemos digamelo bueno porque no se puede cocinar allí juntos verdad no y dejo la cuchara ah pues traigamela aquí ya mira un poco más aquí se mira más oscuro hay que prender el foco porque ajá cierrenme la la ventana por favor porque me le hace este cuestión de no muy oscuro no me molesta lo que es los rayos rayos solares ah si pues allí si ven un poco empañado el video pues allí pueden ver ustedes de que aquí tenemos la otra asunto del sol ay es uno más grande mire le vamos a ir a pasar agua porque aquí las tenemos mire mire le y pues cualquier cosita pues pasa por ahí pero mire lo que es una mujer de hogar una mujer ordenada ella tiene ordenadas sus cosas ahí en esa bolsita pues tiene algunos condimentos también verdad ajá por los ratones por las ratas aquí donde yo hago huevo un huevo frito ajá huevo con sal jajaja buenas buenas aquí aquí este este es para a veces uno quiere hacer una maruchana o lo de uno o quieren dorar uno su huevo verdad Andrea aquí estoy por ahí está presente la 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 mi esposa dijo el el chapín y y este por 40 tortillas unas cuantas tortillas algo ya se está deteriorando pero ya vamos a ponerle uno nuevo un poquito ya vamos a saber ya vamos a ver ah si usted no sabe nada se doran bien ricos aquí vamos a menear el el atuel el atuel el atuel ay ay señor bendito mire ese es el atol de harina de maíz por ahí está esa ollita relumbrante también donde cosemos el café por aquí está el 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 recipiente donde 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 colamos el café y lo endulzamos bueno y aquí pues ya terminando de 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 preparar por ahí vamos a seguir más adelante para mostrarles cómo va la preparación de lo que es el atol de maíz entonces con estas imágenes nos vamos a ver hasta en un próximo próximo vamos a ver